Si es verdad que hay algo más, yo te esperaré, necesito descansar, tu amor me llevaré, me voy hacia un lugar, donde el tiempo es una ilusión, la brisa es de color, la voz música y el sol es de algo. Atravesaré la luz en forma de eternidad, mi voz es silencio, mi cuerpo será el ayer, en gotas de alma voy, navegando hacia el final, no dudes que al mirar hacia tu interior me podrás hallar. Me podrás hallar, me hallarás. Música Cuando tu tiempo se va, es hora de marchar, prepara tu viaje bien, no tengas miedo y ve, no llores más por mí, siempre estoy cerca de ti, te esperaré en la luz, allí donde no, no existe el dolor. No, no, no. Música 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 Música